Nos encontramos en uno también de los restaurantes favoritos por nosotros y por muchas personas y es el restaurante La Nueva Cascada que hoy está de aniversario, dos años ya, así que vamos a felicitar al promotor de todo esto y el director que es el señor Evald, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Felicidades, dos años. Dos años y quince años Costa del Sol, una cosa muy especial, muy bonito. ¿Cómo han sido estos dos años para ti en La Cascada? En La Cascada fue una alegría, montar un equipo muy bueno, el básico es el equipo, tengo clientes muy muy buenos y fue una experiencia y una cosa muy muy bonita y de verdad quiero decir gracias a todos. Evald, has dado aquí a muchas personas, han venido a celebrar su boda, sus cumpleaños, sus comuniones, ¿cuántos recuerdos de La Cascada? Muchos recuerdos, muy muy bonito y el bonito de mi profesión es la alegría, tú pones alegría a las personas y ya no me gusta la palabra clientes, son amigos de la casa, son gente que conozco ya más de quince años y una boda, un cumpleaños, un bautismo, es una cosa muy muy bonita y también yo creo que aquí en Mabea ya tenemos una fama muy muy buena. ¿Qué menú has preparado para este día tan especial? ¿Qué menú has preparado para este día? Muy grande. Claro que sí, para ponerle el broche de oro a esta fiesta de La Cascada dos años y ojalá que sean muchos muchos años más. Enhorabuena. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. La Cascada está empezando a ser muy muy especial en Mabea y quiero decirte, gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.